Mañana Me pondré Entre mis brazos Más acelero hoy en caminar De mis pasos Mañana Si que seré importante Contigo La gloria no es distante Tengo mil cosas que decir Mi amor Que han sucedido Pero lo más hermoso Es que pensando en ti He decidido Que tú Eres la reina de mi hogar Y nunca ya nos volveremos A separar Me muero por llegar De nuevo hasta aquí Mañana Será muy nuestro el tiempo Tendremos Amor justo al momento Mañana Será el gran día esperado El día Que tanto he soñado Si quiere Dios Si quiere Dios otra vez Detendré Entre mis brazos Más acelero hoy en caminar De mis pasos Más acelero hoy en caminar De mis pasos Más acelero hoy en caminar 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 Gracias.